¡Buenos días, Julián Denaro! Estamos un poco tuyé por la reciente noticia de que falleció Ebe de Bonafini, Julián. Sí, es un golpe anímico que yo también acabo de recibir y la verdad que es como yo no siente que esta noticia aún lo baja, lo entristece, lo conmueve. Y bueno, pero hay que fortalecerse precisamente para continuar, mejorar la lucha, la lucha por la liberación nacional, por la liberación del pueblo. Y bueno, como cierro justo el artículo de la NACAMPOP, la liberación del pueblo es antagónica a las pretensiones neoliberales de las corporaciones. Creo que con esa frase, de esa frase, se enorgullecería Ebe si la leyera en este momento. Desarrollé tu columna, Julián. Sí, sí, sí. Bueno, gracias Martín. Bueno, Cristina Fernández el otro día hablaba de que necesitaba discutir una serie de cuestiones que tienen que ver con recuperar la economía y recuperar el poder adquisitivo de las mayorías en lugar del labio permanente, la calificación y la estigmatización de las que proceden las perpetraciones y a las que proceden, o sea, las corporaciones a través de los candidatos del neoliberalismo que lo único que hacen es atacar al peronismo en su discurso, en su plato. Y justamente lo que está en el eje de la cuestión es esta disputa de concepto entre un Estado que regule la economía y la desregulación total de la economía que pretende el neoliberalismo. Y acá me parece importantísimo recordar la frase de Perón que lo explica tajantemente. La economía nunca fue libre, no es libre y nunca será libre, porque la economía siempre está dirigida, siempre es dirigida. O la dirigimos el pueblo a través del Estado para conseguir la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo, caso contrario, la dirigen los consorcios financieros transnacionales para destruir a las naciones y conseguir la esclavitud y la desdicha de los pueblos. Entonces, es mentira. Los que vienen con este versito de la libertad están mintiendo, porque la economía es siempre dirigida. Lo que quieren es dirigirla ellos, y que no la dirijamos nosotros. Y me parece muy interesante incluso tomar una frase que fue muy divulgada de la RETA, a través de las redes, que dice, hoy Argentina podría duplicar sus exportaciones en seis años, con el litio del norte, con la energía de vaca muerta, con los alimentos que hoy el mundo necesita, con la capacidad emprendedora de nuestros jóvenes y con el turismo. Pero lo que está detrás de esta expresión es que la plata no sería, según las pretensiones de ellos, para que la aprovechemos el conjunto del pueblo argentino. Sería para que la manejen unos pocos consorcios transnacionales y nada llegue al pueblo argentino. Por eso, Cristina Fernández, cuando se refirió a esto, recordaba que ella había dicho, frente al crecimiento que iba a venir después de la pandemia, no sea cosa que el crecimiento se lo queden unos pocos vivos. Y la explicación está en, por ejemplo, lo que nosotros hemos hablado muchas veces, de que ocho exportadores manejan el 85% de nuestras exportaciones de cereales y oleaginosas. Y son ellos los que se han quedado con nuestra plata. ¿Es cierto? El poder adquisitivo de los ingresos no ha mejorado. ¿Y por qué no ha mejorado? ¿Por qué no ha mejorado? Por un lado, hemos crecido a una tasa envidiable, y por otro lado, nuestro superávit comercial, es decir, el ingreso neto de divisas al país, producto de nuestro intercambio de bienes y servicios, ha sido favorable, e incluso ha sido de un monto muy pocas veces conseguido en la historia. Y sin embargo, el poder adquisitivo de la clase trabajadora ha mejorado. ¿Por qué? Precisamente porque las corporaciones son las que vienen manejando este deterioro en la distribución del ingreso de nuestro país desde el momento en el que ganó Macri a fines del 2015. De hecho, el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, está preparando un informe por los últimos balances de alimenticias y otras industrias que se sabe que vienen registrando ganancias extraordinarias. De hecho, un adelanto de esa información permite observar que efectivamente compañías líderes no paran de aumentar sus niveles de rentabilidad. Ejemplos de esas empresas son Arcor, Molinos, Leverba, La Anónima, Aluar, Termium y Tecpetrol del grupo Techin, Pae, Clarín, es decir, hay unas pocas empresas que están aumentando este problema de la concentración de ingresos, que es el antónimo de distribución justa y equitativa de los ingresos. Justamente, referido a estas cuestiones, por un lado, Cristina decía, la inflación que acabamos de tener el mes pasado es del 6,3%, pero las telecomunicaciones e internet son 12%. Y entonces pregunta Cristina, ¿por qué es que ocurrió esto? Porque hubo un decreto del gobierno de Alberto Fernández que declara servicio público indispensable y estratégico a la telefonía, al servicio de internet y a la televisión por cable, pero hubo unos jueces que lo anularon. Hubo unos jueces que lo anularon. Y entonces, estas corporaciones proceden a seguir aumentando y concentrando su ganancia, saqueándole al pueblo. Volviendo a lo de la reta, y después vengo hacia un punto que me parece muy oportuno para cerrar, cuando la reta dice que hay que aumentar las exportaciones, etc., que la capacidad presidora a los pobres, bueno, cuando habla de vaca muerta, en realidad hay algo que Cristina también siempre lo dice, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que YPF es nuestra, volvió a ser nuestra, gracias a que el gobierno de Cristina Fernández volvió a nacer alizar YPF. Si no, sería de ellos. Y entonces sería manejada exclusivamente por unos pocos. Cuando hablan, cuando hablan, por ejemplo, Macri cada dos palabras, dice que va a volver, es más, hasta dijo, yo no pongo un dólar más. O sea, una cosa totalmente loca, isofrénica. Es decir, yo no pongo un dólar más. Una cosa totalmente loca. Pero cada dos palabras él dice que volvería a privatizar, por lo tanto, aerolíneas argentinas, ¿no es cierto? Pero las consecuencias de eso serían, de vuelta, un drenaje por la cuenta rentas de la balanza de pagos, que es un retiro de empresas extranjeras operando en nuestro país. Más la pérdida por la cuenta servicios, porque ya los pasajes ya no quedan en nuestra aerolínea de banderas, sino que se retirarían. Más todos los daños que repercuten en la industria del turismo y en la interconectividad estratégica de distintos puntos de nuestro país. Y, bueno, en cuanto al desarrollo humano que tanto habla Larreta, fue el peronismo el que generó la movilidad social ascendente a través de la educación pública y gratuita. Y nosotros, el pueblo argentino, ¿qué le hemos recuperado? Y termino con esto, Martín. Obviamente que hay mucho para acotar de eso, pero termino con esto. Que los tres puntos en los cuales, si uno observa la participación de los salarios en el PBI, los tres puntos en la historia, donde alcanzamos o hasta superamos el 50% los trabajadores en la participación del PBI, es, durante el gobierno de Perón del 46 al 55, luego bajó, luego de su derrocamiento en 1955, luego se recuperó, a pesar de todo, se recuperó durante el periodo peronista del 73 al 76, luego cae abruptamente, y hasta niveles que tienen que ver con el preperonismo, hacia fines de la convertibilidad, en el 2001, y luego se recuperó hasta el 52% durante el gobierno de Néstor y Cristina. Ahora, la novedad, la novedad es que en este momento está habiendo crecimiento, generación de empleo, y sin embargo, esto es algo novedoso en la historia, y sin embargo, no conseguimos recuperar el poder adquisitivo de los ingresos. ¿Y esto por qué es? Porque nos están manejando la generación de inflación, esas pocas corporaciones que son los ganadores de la inflación, y son los ganadores de la devaluación, y siguen pretendiendo generar una desestabilización cambiaria para ganar con la devaluación, y eso repercutirlo en la inflación, y ganar también con la inflación. Y nosotros, el pueblo argentino, necesitamos ordenarlos. controlarlos y utilizar todos los recursos que nosotros tenemos para nosotros, y no para que se nos acumulen unas pocas empresas, unas pocas corporaciones, y los que manejan el poder fáctico. Por eso, la libertad que ellos quieren es para seguir operando y saqueando al pueblo argentino. Nosotros no necesitamos eso, sino lo contrario, Martín. Es la libertad para el pueblo. Exactamente, Martín. Eso es lo que necesitamos construir, fortalecer, y por eso necesitamos un gobierno que no se dobleguen frente a las amenazas mediáticas, frente a las amenazas del Partido Judicial, y que no se dobleguen frente a las extorsiones del poder financiero y de las corporaciones. Julián Denaro, en la mañana de Juan Domingo. Muchísimas gracias, Julián. Abrazo para todos. La mañana del domingo, con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.